Tengo que llevar cargada la fotana Se cubre Ok, batería, vida Esto lo saco con Con el otro lado Vamos viendo Ok Con el pad muevo la cámara Entonces entrar como es de tercera persona Puedes espiar así Pues como cualquier tercera persona Más que este hack en Slash Muy especial No brincaba Creo que brincaba con algún botón No lo recuerdo A ver, volvió a presentarse Mi banda de que se me mata Madre maldita Ok Ok El mini mapa Tengo que ir por otra puerta Que se acaba de abrir Ah, si esta misma se volvió a abrir Más bien la que se cerró Fue la que estaba de atrás Este juego tendrá coleccionables Quien sabe Y ese tigre que está ahí Como que hay que Ataque bajo Ataque bajo Debajo hacia arriba Ataque alto De arriba hacia abajo ¿Qué es esa caja? ¿Qué es esa caja? ¿Qué había acá? No Hay una caja ahí Pero No brilla como este Esta es azul Para cargar batería Ahí Miren ya Artículo número 1 Ah, si tiene coleccionables Ah, pudranza Ah, pudranza No hubo una crina solo Ah, que que era Mmm, este poder que onda No me acuerdo Como de un golpe se mueren todos. ¡A todos! Hay que salvarlo. Un maldito que cansado es jugar con mi muerte. ¿Dónde deblo saliste? Ah, ok. En el techo. Hacen ninjas con smoking. Ah, right. Recuerda, lo primero es que lo que ya no se me hace es tan difícil. Ya me están matando a esas idiotas. ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¿Para qué sirve el cero? ¿Para cargar la cámara en la posición en donde se viene? ¿Para qué sirve el cero? Acabo de entrar... Se abre esta... A ver, donde ya los tengo que ir Está buenísimo este juego, este juego de hecho salió para el Xbox 360 pero solo en Japón Y de hecho la segunda parte creo que también ya salió para el Xbox 360 No sé si también salió para el Wii la verdad Pero imagínate que sí, si aquí empezó la franquicia y como... No lo he conseguido, este es uno de mis juegos viejos que tenía pendientes por terminar Mapa Estamos ahí Ok Eh... Zoom con Z Oh... Muy bien Ok ¡Vamos! ¿Qué hay aquí... Está bueno aquí hombre, ¿no? ¿Que hay que lo que? ¿Qué hay esas escaleras? Muñata No vas a casarse a matar a los dos ¿Cómo vas a ganar? Hay una habitación ahí, ¿no? Vámonos, ya se abrió otra vez hasta el vestíbulo ¡Pero de allá vengo! Ok ¿No quieren haber entrado aquí? Sí, ya han entrado aquí Sí, insisto que debería haber un botón para brincar Ok Me has arrimado un poquito más, hombre No seas tímido Ah, el Tigre es lo que dura el efecto del poder Como súper velocidad, me dieron a ver tiendeblos los hombres de negro en japón son también versión ninja ay caray ya estoy listo punto de control perfecto cargar batería ya creo que hay sangre si llega un momento que no alcanza a recargarla por los medios eso eso pensé a decapitar dos me fregué me fregué aguanta tigueres aguanta eso no 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 mua jajaja fue muy poderoso tículo 3 ya bajaron mas ninjas con el smoking no 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 por eso muchos protagonistas en los animes tienen el cabello así como que rubio por lo exótico no? que es para ellos no estaba preparado me agarraste imaginándome estaba pensando como por ejemplo Naruto no? tiene el cabello rubio artículo 4 y he encontrado un montón no? en lo que vamos ahhh ahhh que mendigo block no no Dragon Ball se convierte en el rubio se ve ahí esquibe una bala me debe haber bien acaba no muere no tenías cabeza, no se aprovechó para recargar me encanta como recarga, puedes, de hecho no me lo hagas tocas en el que, a ver no, si no, mata enemigo, me gusta en el que, pero puedes, si recargas despacito, no agita mucho la mano, pero si recargas fuerte, si usa las dos manos, esta posición está muy cómica ok, más o menos de sangre, más o menos de todo total y completamente listo para patear traseros ah, si, vibra el remote y puedes contestarlo si lo levantas como si fuera teléfono y se escucha aquí en el remote tiene una bocinita y se escucha